Amigos, seguimos atacando, les explico cuál es la técnica de recopilación de datos que estamos usando Sofía agarra y con el cuadernillo, la herramienta que Miami Beach Peruano te entrega llama la atención e indica de que se va a enviar esa información y le pide a la persona que no la conocemos, que es de la calle, estamos abordando que nos proporcione su nombre y su teléfono, que se le va a enviar ahí la información y se le regala un lapicero, ahí está sacando el lapicero, le hace entrega el lapicero de Miami Beach Peruano en agradecimiento y de esa manera vamos recopilando más y más datos y ahorita estamos atacando a un público masculino y vamos a ir a diferentes comercios, ferreterías, bodegas y todo aquel comercio que esté atendiendo no sabemos si nos va a atender un vendedor o el propio propietario en este caso no vamos a distinguir, aquí vemos a la licenciada Sofía atacando nuevamente la premisa es hombres, ya que ella es mujer, el señuelo es la forma de vestirse no tan poco exagerada, se ha puesto su maquillaje y llama la atención entra en personaje y la probabilidad de que no le den sus datos es pequeña no estamos hablando de un 90-10, 90% que si va a dar datos y 10% de que no lo va a hacer ahí vemos como está siendo el abordaje en este caso la persona está de espaldas, lo cual no es bueno porque la idea es que la mire, la observe, le caiga bien, la vea simpática entonces se genera la apertura, porque difícilmente una persona rechaza a alguien que es bonita y agradable, en este caso vemos que ya la víctima cayó diré el afortunado, no quiso dar sus datos, eso también es normal no siempre las personas van a dar sus datos y entonces aquí Sofía sigue en la búsqueda de su nueva víctima diré de su nuevo afortunado